Un día te pedí que te quedases a mi lado Y tú respondiste que juntos hasta el final Tú sabías de sobra que sería complicado Pero fue mucho más duro porque no supiste estar Sabes lo que duele no sentirte cuando quiero Sabes que no hay nadie más que ocupe tu lugar Sabes la de noches en las que te eché de menos Porque no entendí tu juego de vernos para no hablar ¿Y qué más da si casi siempre es así? Si ya se volvió rutina lo de no saber de ti Apareces y te marchas a tu antojo Y yo te miro de reojo sin saber ni qué decir Intento hacer como que ya me da igual Como que lo he superado, como que no voy a estar mal Pero en verdad no sé a quién quiero engañar Si necesito tu apoyo siempre para no fallar Quiero ser quien te acompañe cada instante Para ver cómo te vas haciendo grande Pero yo sé que de pronto querrás echarme Y prometo cuidarte como nunca lo hice antes Y volveré a ser lo que no nos dijimos No te haré apartarte de mi camino Ya me quedó claro que sin ti sería distinto Y sé que si te marchas me quedo solo y extinto Tú me dabas fuerza si me hablabas al oído Fue por tus consejos por lo que ahora sigo Y aunque no vas a entender en la vida lo que te digo Yo no puedo ser si tú no quieres ser conmigo Y otra vez vuelves a irte Y otra vez otra noche más Me miras a los ojos justo antes de despedirte Y me dices fríamente que ya si eso volverás ¿Dónde estás? Porque sin ti me siento solo ¿Dónde estás? Porque siento que pierdo todo ¿Dónde estás? Porque prometo ir a buscarte donde vayas Aunque no sepa ni cómo Juro que me rompo cuando siento que me faltas Pero duele el doble saber que a ti te da igual Yo aquí sigo solo y escribiendo hasta las tantas Recordando tantas veces que me volviste a fallar Y hoy me siento esclavo de tu verso y tu poesía De tu melodía y tu forma de caminar Yo que siempre dije que solito me valía Y si no eres tú quien me inspira es dependencia emocional No te vale todo mi arrepentimiento ¿Quieres más? Por eso eres tan real Yo ya sé de sobra que eres solo un sentimiento Pero miento si aseguro que no eres fundamental Llevo media vida acostumbrándome a tu ausencia Y dándote las gracias por ser quien no me falló No hay nada más bipolar que sentir tu presencia Porque gracias a tu esencia no he dejado de ser yo Y no me arrepiento de las veces que estuve en mi habitación Acojonado y desgastándome sobre algún texto Y no, no existe Javi si no es Dante Quien le da fuerza y pasión Y no hay unión que lo resiste si no existe inspiración Así que inspírame, no seas quien me olvida Si se gira, vira y mírame Sabes que en ti yo puse mi fe Porque tú fuiste la rúbrica que dio vida a mi don Inspiración, no me faltes porque sin ti yo no Estoy en la misma Está perfecto Pusha un áMina Y es siempre el mundo Y no 앉a Gracias.